¡Candidato del partido de Trump quiere anexar a México a Estados Unidos! Daniel McCarthy, candidato a las primarias republicanas por el estado de Arizona, la mitad de los habitantes de su vecino del sur querrían convertirse en ciudadanos estadounidenses, según declaró durante una entrevista radiofónica emitida este martes. Él comentó, Agregó, Claramente 30 millones de inmigrantes ilegales mexicanos quieren ser ciudadanos de Estados Unidos, añadió el republicano, quien cree que es probable que incluso la mitad del país latinoamericano desee serlo. Antes de una elección general en la que el estado del gran cañón podría ser un problema para el presidente, el rico propietario de una compañía de cosméticos, Daniel McCarthy, desafía a la actual senadora Marta Maxali en las primarias republicanas. Su plataforma hasta ahora incluye anexar a México. McCarthy, que es dueño de una empresa de cosmética, asegura que el congreso puede admitir nuevos estados en la unión, por lo que instó a los mexicanos a levantarse en sus comunidades y solicitar convertirse en estados de Estados Unidos. En su opinión, ese proceso no es tan difícil y daría más terreno frente al mar al territorio estadounidense, lo que considera que podría ser bueno. Dijo que sus consultores lo alentaron a hablar con los votantes al norte del río Grande antes de lanzar ciudadanos potenciales al sur de ese río. Él también comentó, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y el líder del socio comercial número uno con Estados Unidos, probablemente estaría de acuerdo con ese enfoque. McCarthy también tiene otras ideas. Estuvo de acuerdo con el locutor de radio el martes en que agregar algo de propiedad frente al mar al territorio estadounidense podría ser bueno. Hay una razón por la que vienen aquí, dijo sobre los inmigrantes que cruzan ilegalmente a este país. Ahora escuche, tenemos que tener un muro fronterizo de inmediato y luego podemos comenzar a hablar sobre quizás algunas soluciones. McCarthy predijo que sentiría mucho odio por su idea de anexión, pero el razonamiento detrás de él seguramente provocará críticas también. Los ciudadanos mexicanos deberían ser parte de los Estados Unidos, afirmó, debido a las condiciones en su país de origen. Escucha, ¿crees que alguien quiere vivir así? Le dijo el aspirante a senador al presentador del programa. La anexión no ha sido una idea política ganadora desde la era del imperialismo estadounidense a principios del siglo XX, pero la campaña de McCarthy le dijo a Real Clear Politics el miércoles que el candidato se toma en serio la propuesta, que él ve como una extensión de la inmigración de América del presidente Trump. De hecho, la administración Trump ha coqueteado con la idea, aunque en un grado mucho, mucho más pequeño. El río grande, ¿a qué lado del río vas a poner el muro? Preguntó el entonces secretario del interior, Ryan Singh, a solo tres meses de un gobierno joven de Trump. No vamos a ponerlo de nuestro lado y ceder el río a México, y probablemente no lo vamos a poner en el medio del río. Trump ya ha dado su pleno respaldo a McSally, un piloto de combate retirado, veterano de combate y un firme aliado administrativo. McCarthy potencialmente se interpone en el camino de su reelección. Otro posible dolor de cabeza para los republicanos ansiosos por construir sobre su escasa mayoría en el Senado y mantener la Casa Blanca. No anexar a México. Gracias por ver el video. Si te gustó el video dale like y comparte el video en tus redes sociales. Gracias. 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 Gracias.